¡Aprendo en casa! ¡Vacaciones! Una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Oye, qué bacán! ¿Qué estás viendo? Es un documental de la festividad de la Virgen de la Candelaria, en Puno. ¡Se ve increíble! ¿Y ustedes, amigos y amigas de Aprendo en Casa Vacaciones, conocían esta festividad? Siempre que conozco nuevas tradiciones y costumbres de nuestro país, me quedo maravillada por nuestra diversidad cultural. ¡Claro que sí! En nuestro país existen festividades relacionadas con la religiosidad, la agricultura, la ganadería, la recreación social y con diferentes actividades de la comunidad local, regional y nacional. ¡Son muchísimas! ¿Cuál es la festividad más importante que se realiza en tu localidad? ¡Las y las escuchamos! La festividad más importante que se celebra en mi localidad es la fiesta de San Pán. Se celebra todos los 24 de junio de cada año. Fiesta tradicional de la Amazonía peruana. La festividad más importante que se realiza en mi localidad es el Corpus Christi, que se celebra en el mes de junio. Y esta fiesta es muy esperada en mi ciudad. Mi nombre es Rafaela. Vivo en la provincia constitucional de Alcayau. La festividad más importante es el Señor del Mar, que se celebra en el mes de mayo y por tradición en octubre. ¿Qué actividades pueden observarse durante la festividad en tu localidad? Las actividades a realizar para la fiesta de San Pán en mi localidad son varias. Uno de ellos, la lección a Señorita San Pán, el salto y la crema del junto y diferentes danzas alusivas a la fecha. En la festividad del Corpus Christi podemos observar muchas actividades. La principal, que es la población, se reúne en la Plaza Mayor para ver la procesión de los 15 sanos. Luego podemos degustar el plato típico, que es el chiriuchú, a base del fútbol. Las actividades que se realizan por el mes del Señor del Mar son misas y procesiones, que organizan las zahumadoras y cargadores. Los chalacos acompañan en procesión, rindiéndole homenaje cada 24 de mayo, fecha en la que hubo un terremoto y el Señor del Mar salvó a los demás chalacos. Lamentablemente, estos dos últimos años no se pudo salir en procesión, por la emergencia sanitaria, por el COVID-19. ¿De qué manera participas en la festividad de tu localidad? Para la fiesta de Sanfán, participo ayudando en casa a preparar los ricos fanes y el delicioso refresco de cojón, para luego desgustar en familia y que viva la fiesta de Sanfán. En la festividad del Corpus Christi, yo participo asistiendo a la procesión de los santos. Y luego yo ayudo en casa a preparar el riquísimo chiriuchu, que viva el Corpus Christi. Mi familia acompaña durante las misas y procesiones. Se canta el himno del Señor del Mar. Con música criolla, que es lo que caracteriza en todos sus homenajes. Los chalacos venden comidas, pulseras, rosarios, en honor al Señor del Mar. Muchas gracias por compartir con nosotros. ¡Qué maravilla conocer más de las fiestas tradicionales que se realizan aquí en nuestro país! Yo recuerdo que en el mes de octubre, mi abuela me llevaba muy temprano a la iglesia Las Nazarenas, en el centro de Lima, pues salía el Señor de los Milagros en Andas. ¡Cuéntame más! Yo siempre he escuchado eso, pero nunca he oído. ¡Suena muy emocionante! Sí, había muchas personas acompañando la procesión. Estaban los devotos, con sus hábitos morados, cargando las andas de la sagrada imagen. Y con ellos, las ahumadoras y cantoras. ¡Guau! ¡Qué bonita experiencia! En algunas calles le rinden homenaje con música criolla. Se tocan valses y marineras limeñas. Es una gran fiesta. Yo tengo familia de Puno, y en febrero siempre viajan a la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Me han contado que se realizan diversas actividades, como novenas, la misa central y la procesión. Por eso estabas viendo el documental sobre esa fiesta. Sí, quería conocerla un poco más. Espero ir el próximo año. Por lo visto, es una gran fiesta. Tienen diversas danzas que hacen con un pasacalle, ¿no? Sí, se realiza un pasacalle con los distintos grupos de danzantes, cada uno con sus trajes típicos y luces. Se pueden observar personajes enmascarados en las danzas de la Diablada y la Morenada. Los caporales hacen gala de sus coreografías al son de los cascabeles. ¡Qué emocionantes son las fiestas típicas! ¿Y si creamos nuestra propia danza, inspirándonos en ellas? ¡Excelente! ¡Vamos a nuestro espacio creativo! ¡Vamos! Creo que nos vendría bien la guía de una experta. ¿No crees? Sí. Nuestra amiga Lola puede ser nuestra guía en este proceso. ¡Genial! Con un poco de magia de la televisión, ya la tenemos aquí. ¡Hola, Lola! ¡Hola, Iván y Raúlín! ¿Cómo están? Dígame, ¿en qué puedo ayudarles? Nos gustaría explorar movimientos inspirados en diversas danzas tradicionales que existen en nuestro país. ¡Sí! Queremos crear nuestra propia secuencia de movimiento inspirada en las festividades de distintas comunidades. ¡Excelente reto! Me encanta que sea inspirada, pues no se trata de intentar hacer una reproducción exacta. Lola, ¿tú participas o has participado en alguna fiesta tradicional de tu localidad o lugar de origen? Bueno, Raúlín, la verdad es que yo he podido ir a la festividad de la Virgen de la Candelaria en la ciudad de Puno. Y es un evento enorme, pues que hay muchas personas que llegan del Perú y del extranjero para poder participar de la festividad. Y es muy emocionante porque podemos escuchar mucha música y ver mucha danza de nuestro país. ¿Nos contarías un poco de las características de la fiesta, Lola? Sí, por supuesto, Ivana. Por ejemplo, la primera semana se trata de las danzas autóctonas, en las cuales podemos ver las danzas de nuestro país, de nuestro Puno, de la parte más rural y más cercana de él. Y luego, la siguiente semana, podemos ver las danzas de traje de luces. Estas danzas, tanto las autóctonas como las de luces, tienen un concurso de coreografías y luego un pasacalle, en el cual participan cientos de bailarines y músicos. Los grupos que lo hagan mejor en las coreografías y en el pasacalle serán los ganadores del concurso de ese año. ¿Tienes personajes? ¿Vestuarios particulares? ¿Cómo son? Bueno, en la danza de los caporales en la cual yo participo, hay tres personajes. El macho caporal, la cholita y la machita, que es el personaje que yo hago. Pero también hay otras danzas. Por ejemplo, en la diablada, los diablos usan unas máscaras gigantes. O por ejemplo, en la danza del huaca huaca, la lechera mayor, lleva muchas, muchas, muchas polleras, las cuales las mueve al compás de su cadera. ¡Suena genial! ¿Podrías mostrarnos un poco de la danza? Sí, por supuesto, Iván y Raúlín. Ahorita les muestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Increíble! ¡Quiero aprender esos pasos! Pero tengamos en cuenta que el reto consiste en crear movimientos inspirados en la festividad de nuestra elección, no en replicar una danza tal cual. Así es. En sus secuencias podrían representar las diversas actividades presentes en las festividades, usar los gestos o los elementos como máscaras, caracterizaciones, así como representar a los personajes presentes en las danzas. ¿A qué te refieres con representar? Me refiero a proponer movimientos inspirados en dichas acciones o personajes. ¡Genial! ¿Recuerda las recomendaciones antes de comenzar? Necesitamos traer ropa cómoda, que nos permita movernos con libertad. Además, es recomendable tener cerca nuestra botella de agua para hidratarnos y una toalla para secarnos el sudor. ¡Estamos listos! Ahora ya saben lo que nos toca realizar. ¡Calentar! Es momento de preparar nuestros músculos y articulaciones para los movimientos que vamos a realizar. ¡Está bien! ¡Comencemos! Muy bien, chicos. Entonces, primero vamos a llevar el cuello al costado, al otro costado. ¡Muy bien! Vamos a ir soltando nuestro cuello despacio. ¡Es! ¡Muy bien! Ahora abajo y arriba. ¡Ajá! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora vamos a llevar nuestros hombros atrás. ¡Hombros girando hacia atrás! ¡Eso! Ahora, hombros girando hacia adelante. ¡Lento! ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora nuestros brazos grandes atrás. ¡Eso! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Ahora hacia adelante. ¡Muy grande! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos a rotar nuestros codos hacia adelante! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Importante! ¡Codos hacia adelante! Ahora, codos hacia atrás. ¡Hacia atrás! ¡Es! ¡Muy bien! Ahora nuestras muñecas círculos hacia afuera. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Hacia adentro! ¡Es! ¡Muy bien! ¡Y estiro mis brazos hacia arriba! ¡Me estiro! ¡Eso! ¡Excelente! Ahora voy a separar un poco mis piernas. ¡Eso! Y voy a llevar mi brazo derecho al costado. ¡Y hacia el otro lado! ¡Ahí me estiro! Estiro mi columna, estiro mis brazos. ¡Eso! ¡Y regreso despacio! ¡Muy bien! Ahora brazo izquierdo al costado. ¡Y me estiro! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Muy bien! Y regreso despacio. ¡Muy despacio! ¡Eso! Ahora brazos los junto a mis piernas en paralelo. Y mis brazos hacia arriba. ¡Ajá! Y ahora trato de tocar la puntita de mis pies. ¿Sí? Si no llego en casa, no importa. Estiro todo lo que puedo. Y me quedo ahí. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Y regreso despacio. ¡Muy despacio! ¡Eso! Ahora separo mis piernas. ¡Eso! Y toco mi punta del pie izquierdo. Ahí estiro muy bien. ¡Eso! Ahora la punta del pie derecho. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Regreso! ¡Doblo mis rodillas atrás! ¡Adelante! ¡Hago unos celditos! ¡Y estamos listos! Ahora ya estamos preparados para cumplir con nuestro reto. ¿Ya tienen elegida la fiesta de su localidad en la que se inspirarán para crear su secuencia? Si aún no tienen ninguna en mente, recuerden que pueden preguntarle a algún familiar si conocen cuál es la fiesta de su localidad. ¡Tómense unos minutos para elegirla y ya volvemos! ¡Sí! ¡Sigimos estirando! ¡Sí! Sabías que la festividad del señor de Juyurriti en Cusco ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y que es considerada el peregrinaje más grande del mundo, pues se realiza a una altura de 5.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías que la festividad de la Virgen de la Candelaria también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por ser una expresión viva? Es increíble que más de una de nuestras festividades hayan sido declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces podríamos cumplir nuestro reto inspirándonos en alguna de ellas. ¡Así es! ¡Comencemos! ¡Comencemos a crear! Para empezar, podemos elegir el personaje que deseamos representar. Pensemos en qué rol cumple en la festividad. Por ejemplo, puede ser una autoridad como el alcalde o un participante como un danzante o un músico, entre otros. ¡Ya sé! Podemos preparar implementos o accesorios con materiales reciclados, inspirados en lo que se utilizan en la festividad, como sombreros, monteras, medias, pañuelos, bastones, cascabeles, cintas, capas, botines, globos, zapatos y máscaras. ¡Buena idea! Pueden ser prendas que se mantienen fijas o accesorios que se mueven de un lado al otro durante la danza. ¡A ver, exploremos! ¡Aquí tengo un globo! ¡Ajá! Esto es de la diablada, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ajá! Y podríamos usar la máscara, sí. Estos son como cascabeles. ¡Ajá! Cascabeles. Este sombrero. Los globos, pues, los podemos usar, los pueden bailar aquí, pueden bailar acá. Esta vara. Los pañuelos. Interesante. ¡Mmm! Esta especie de mantita. Un pañuelo. A ver, este globo. ¡Mmm! Voy a hacer dos pañuelos también. ¡Las posibilidades son infinitas! ¿Qué accesorios o prendas características tienen los personajes de la festividad que han elegido? Entonces, hemos elegido un personaje y tenemos algunos elementos que nos ayudarán a personificarlos. Así es. Pensamos en la postura del personaje. Es rígida, flexible, pesada o liviana. Por ejemplo, puede ser rígida, flexible, pesada o liviana. Ahora, elijamos la forma en que mi personaje se desplaza durante la celebración. ¿Cómo se mueve? Camina, trota, galopa, salta. ¿A qué velocidad se desplaza? Rápida, regular, lenta, muy lenta. También podemos combinar las formas de desplazamiento, así como las velocidades. Rápida, regular, lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta, muy lenta. Prestemos atención a las partes de nuestro cuerpo. ¿Qué parte se mueve? ¿La cabeza, el tronco, las extremidades superiores o las inferiores? Aquí también se podrían mezclar movimientos, ¿no? Porque no se trata de mover solo una parte del cuerpo. Exactamente. Además, pensemos en cómo se proyectan los movimientos del cuerpo. ¿A qué se refiere con proyectar? A la energía que despliega el cuerpo en el espacio. Puede ser que el movimiento sea en líneas rectas. Y a la energía que deja dentro de nuestro cuerpo. ¿A qué parte del cuerpo en el espacio? ¿A qué parte de nosotros? ¿Lu dafür que me gustó el peso en el espacio? Eso. O también podrían ser ondas. Eso. O también podría ser vibración. ¡Exacto! Para esto, lo que Ivana estaba haciendo puede ser muy útil. ¿Qué estaba haciendo Ivana? Ella estaba viendo un documental de la festividad. Creo que observar videos de la festividad nos puede ayudar a conocer los movimientos que emplean los diversos personajes. Así es. Investigarnos puede ayudar mucho. Sin embargo, recuerden que no se trata de imitar, sino de inspirarnos en la festividad. Así que pueden salirse de la estructura que observan y probar otros movimientos, incluso algunos que no aparecen en la danza, como saltar, pausas, etc. Entonces, en función de lo que voy probando y encontrando, podemos elaborar una secuencia aplicando diversos tipos de movimientos, con distintas partes del cuerpo y a la vez tomando en cuenta las diferentes maneras de desplazarse. ¡Wow! Son muchos aspectos a la vez. Como ven, también puedo formar figuras y diseños con mis desplazamientos en el espacio, como círculos, cuadrados, rombos, diagonales, etc. ¡Claro que sí! Creo que también podemos incorporar los sentimientos que expresa el personaje al realizar la secuencia. Hay devoción, júbilo, reflexión, tristeza... ¡Claro! Puedes ordenar las emociones según las intenciones de tu personaje. La propuesta final deberá incorporar los elementos y momentos comentados. Creo que ya entendí. Recordemos que la secuencia se inspira en una de las festividades más importantes de tu comunidad. Así que también puedes incorporar tu toque personal. Gracias, Lola. Sí. Entonces, vamos a jugar, probar y experimentar. Eso, muy bien. Veamos lo que han logrado. Yo elegí la fiesta de la Virgen de la Candelaria. ¡Aquí voy! Muy bien, Ivana. Muy bien, Ivana. Excelente. Ahora, Raúlín. Yo elegí la fiesta de San Juan, de Iquitos. ¡Viva! ¡Viva! So! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video ¡Muy bien, Raúlín! ¡Qué divertido! ¿Y a ustedes cómo les fue con sus secuencias? Ha sido muy interesante explorar una fiesta tradicional de nuestro querido Perú. Gracias, Lola. Recuerden que todo es parte del proceso. Si en algún momento hay algo que no les gusta, pueden seguir probando cosas nuevas. Cada uno de ustedes decidirá en qué momento ha terminado y lo que hará será algo único. ¡Ya nos vemos, chicos y chicas! ¡Muy bien, Raúlín! Creo que voy a investigar un poco más de la fiesta de San Juan para incorporar nuevos movimientos. Creo que mi secuencia puede transmitir la alegría de esta festividad de mejor manera. ¡Genial! Yo también seguiré viendo más videos de la fiesta de la Candelaria. También hablaré con mis abuelos para que me cuenten más de la fiesta. ¿Cómo se sintieron ustedes creando sus secuencias inspiradas en una festividad de su comunidad? Me ha gustado mucho realizar diversos movimientos para representar personajes. Mi parte favorita ha sido transmitir las intenciones de los personajes según su rol dentro de la festividad. Pero creo que nuestro aprendizaje más importante ha sido crear una secuencia organizada inspirados en las festividades. ¡Sí! Me divertí mucho recreando situaciones, espacios y personajes a través de mi cuerpo y sus movimientos. Entonces, ¡sigamos! ¡Ya nos vemos, chicas y chicos! ¡Sigamos disfrutando nuestras vacaciones! ¡Sigamos!